You and I till the end, don't need to present again and again, we'll stick together, everything is all right. Duoc, usted y el área de deportes de actividad física presenta los super alimentos. Comencemos. Veámoslos por colores. El verde contiene luteína, un antioxidante que refuerza la visión. También tienen potasio, vitamina C y K y ácido fólico. Naranja, son ricos en vitamina C y beta caroteno, ayudan a conservar una buena visión, mantener la piel sana y reforzar el sistema inmune. Rojos, son ricos en fitoquímicos como el licopeno y las antocianinas, que mejoran la salud del corazón y disminuyen el riesgo de cáncer. Violeta Sus antioxidantes y fitoquímicos combaten el envejecimiento Disminuyen el riesgo de cáncer y preservan la memoria Blanco Son ricos en fitoquímicos y potasio Que ayudan a reducir los niveles de colesterol Bajar la presión arterial y prevenir la diabetes Recuerda siempre consumir estos alimentos ¡Suscríbete al canal!